Desde el primer momento, pues tuvimos una gran acogida y bueno, entendió que era una iniciativa interesante y atractiva y todos han sido facilidades para que pueda, para que sea una realidad esta iniciativa. Y bueno, se ha llevado a cabo con la colaboración del vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de Inserción Laboral y bueno, en principio está previsto la participación de más de 100 estudiantes de primaria y bueno, por la mañana y luego por la tarde, pues bueno, todo el que pueda, todo el que quiera, pues puede participar de las distintas actividades. Las actividades están pensadas para, bueno, dar a conocer los estudios universitarios que se cursan en la Escuela Politécnica Superior de Linares, que como sabéis están distribuidos en cuatro familias de la ingeniería, minas, industriales, telecomunicaciones y civil. Entonces, bueno, pues son una muestra representativa de, bueno, pues actividades que en un futuro, bueno, pues pueden dar lugar a inserción en el mercado laboral y que por el momento, pues lo que pretendemos es que contribuyan a despertar vocaciones en el ámbito de la ingeniería. Las actividades básicas, ¿no? Pero muy llamativas, muy, yo creo que están ideadas para este tipo de público y que, bueno, esperemos que den su fruto, en este caso en particular, a más largo plazo, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Claro, está pensado para que, bueno, en su lugar es con una gran afluencia de personas y, bueno, pues que puedan conocer la actividad, en este caso docente, que se realiza en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Pues nosotros encantados de colaborar con las instituciones que están en nuestro entorno. Para nosotros es un gran placer que esto sirva de trampolín para nuestra sociedad. He conocido recientemente a través de la universidad que tiene unas instalaciones magníficas y que yo invito a todo el mundo a que no hace falta trasladarse a otros sitios para venir a Linares, donde tenemos medios suficientes para que la juventud de aquí sea capaz de desarrollarse profesionalmente. Y eso es de lo que se trata. Nosotros solamente colaboramos con la Universidad de Jaén en el sentido de intentar apoyar que sea una institución conocida y valorada por los propios linareses. Esa es nuestra misión, simplemente. Recalcar que esta es una de las actividades que realiza la Universidad de Jaén con el objetivo de rendir cuenta a la sociedad de las actividades que se realizan. Y desde el vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, la Universidad de Cultura Científica y en colaboración con la Politécnica Superior de Linares, realizamos estas actividades tratando de divulgar y difundir a la sociedad las tareas de investigación, de ciencia, de tecnología que realizamos. Y tratamos de hacerlo de una forma que sea sencilla para la sociedad, que sea entretenida, que sea amena. Y en concreto, por ejemplo, esta mañana está orientado, como ha dicho el director de la escuela, hacia los alumnos de primaria, de colegios, que vienen, ven la ciencia de una forma mucho más atractiva, más interactiva, para tratar de fomentar un interés por la ciencia, viéndolo como algo atractivo, interesante, no como algo aburrido que se hace en los laboratorios, sino que realmente pueden aprender mientras están jugando con este tipo de nueva ciencia y de nueva tecnología. Y por supuesto queremos agradecer al campo que nos ha cedido sus instalaciones, porque es una intención que tiene la universidad, precisamente, de acercarse a la sociedad, precisamente, donde esta se encuentra y que es mejor lugar, pues, que este centro comercial, que es un lugar de paso de la sociedad linarense, pues, además de venir a realizar sus actividades comerciales, pues, además, puede disfrutar y enterarse de qué hace la universidad, qué es la ciencia y la tecnología y cómo esto influye en su vida diaria.